El cachorro no puede enseñar a nadrar a todo Buena con el territorio hermanos Escucha esto si estás en el club Escucha esto si vas tú en bus Escucha esto que es solo verdad Leyes de gobiernos pueden ya frenar Vengo con textos de barrio el sonido Muchos hermanos temen al vecino No todo el pobre va por mal camino No todo el rico es presumido No por mucho dinero se tiene estilo No por ser pobre nunca se ha leído un libro Blanco o negro, rico o pobre Indio, mestizo, burgués, soprole A la hora de la muerte eres hueso y nada más Solo te recordarán por tu forma de pensar Por eso intenso Así me siento atento al argumento De este talento que con mensaje y ritmo lento Entro y represento Reggae, hip hop, danza mi elemento Escucha esto si estás en el club Escucha esto si vas tú en bus Escucha esto y déjate llevar Este es guanaco con mensaje de paz Escucha esto si estás en el club Escucha esto si vas tú en bus Escucha esto y déjate llevar Que el ritmo es denso, denso, denso Siempre me falta, no tengo pasta No soy un gangsta, tampoco un rasta Basta de membretes Vengo a darle la crítica con lo que merece Así que vete o únete Es el estilo pa' decirte que Es guanaco desde Ecuador el que el estilo mete Así que danza, danza, danza Las caderas como balanza Las mujeres se abalanzan A la lanza no se cansan Y las diales no se amanzan ¿Qué es lo que pasa? Escucha man Ama a tu mujer como a tu propia madre Cuídala como un niño que nadie la dañe Sigue su consejo porque ella sabe Que su voz escuche que nadie la calle Escucha esto si estás en el club Escucha esto si vas tú en bus Escucha esto y déjate llevar Este es guanaco con mensaje de paz Escucha esto si estás en el club Escucha esto si vas tú en bus Escucha esto y déjate llevar Esto es guanaco con mensaje Esto va para todos los barrios Poder, dinero y respeto Paso, humildad en el corazón Para el que brega y se la juega Esto va para todos los barrios Poder, dinero y respeto Paso, humildad en el corazón Para el que brega y se la juega Muchas niñas se creen muy nice Me dicen que yo no tengo su style A la disco no me dejan pasar Me dice alto el man de la puerta Yo no llevo joyas tampoco su ropa Pero tengo un flow que a legua se nota Este es su daca que líricas reporta Baila en la calle alzando la copa Ey man, yo no quiero problemas contigo No voy por la vida haciendo enemigos Pero si un día te metes conmigo Pídele a Dios que apare tu camino Escucha esto si estás en el club Escucha esto si vas tú en bus Escucha esto y déjate llevar Este es guanaco con mensaje Yeah, cada que abro la boca Subo el nivel Les quito el sueño a los envidiosos Conmigo trasnochan G-U-A-N-A-C-O Para todos los barrios Todas las poblaciones Todos los caceríos Original Woodboy B-U-A-N-A-C-O